Buenos días. Ayer, yo no lo sabía, el queridísimo alcalde de esta ciudad, alias Disgusto Hidalgo, vino a inaugurar este parque. Es de risa, sí. ¿Por qué? Porque los vecinos de Tafira le han pedido audiencia en reiteradas ocasiones por la inseguridad que hay en este barrio y no ha hecho ni caso. Pero para inaugurar este parque que están viendo, sí ha venido. Y la otra cuestión, inaugura un parque, ¿quién lo va a limpiar? Porque con el problema de limpieza que hay en esta ciudad, yo ayer no sabía que venía el alcalde, si no yo hubiese venido a hablar con él, por supuesto, dialogando y sin gritar ni nada. Lo único que quiero decir es que tenemos un alcalde nefasto y su gestión es nefasta y él lo sabe. Lo que no puede hacer es venir a un parque a inaugurar y reírse de los vecinos de Tafira cuando el propio presidente, don Pedro, ahora no recuerdo su apellido, fue a hablar a las casas consistoriales a decirle y a pedirle, por favor, que se reuniera con él por la inseguridad que hay en el barrio de Tafira y no le ha hecho ni caso, pero para venir a un parque a inaugurarse y viene. O sea, este señor alcalde de verdad, bueno, en fin, lo conocemos como Disgusto Hidalgo porque es lo que es Disgusto Hidalgo. Muchas gracias y buenos días.